¡Ojo! Prepárense, porque van a disfrutar algo totalmente nuevo y diferente. Comenzarán a vivir un show único y excepcional. Este es el momento que todos esperaban. Independiente Medellín. ¡Esto es con mucho cariño para la hinchada roja! Con ustedes, Al Rojo Vivo Radio. 120 minutos de ustedes, con nosotros, y nosotros con ustedes. ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cada día te quiero más! Del caberino salta ya la información de Al Rojo Vivo Radio. ¡Cantemos porque es muy bonito! ¡Cantemos porque es muy hermoso! ¡Es muy bonito! ¡Es muy hermoso! ¡Ser un buen hincha del poderoso! Un grupo amigo y profesional que quiere a nuestro equipo del alma. Una mesa leal y con el día a día de lo que pasa con el mejor equipo del mundo. Heredé de mi viejo, el hijo querido, el pueblo antioqueño. Al Rojo Vivo Radio. Y que gane el DIM. ¡Lave, lave, 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 lave! ¡Como se endiñó la red de rojo! ¡Cantemos porque es muy hermoso! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Al Rojo Vivo, el programa que hacemos en Ondas de la Montaña, 1350 AM. Sigo, sigo, sigo con mi campaña. Todo el mundo está adoptando a los peluditos, los gatitos, los perritos, los de más temprana edad, en estos hermosos seres vivos. Estamos dejando a un lado a los viejitos y también necesitamos darle amor a ellos y que ellos nos den amor a nosotros. En mi Twitter y en mi Facebook encontrarán a Totoy, que le estamos buscando familia, un gatito hermoso. Créanme que se van a encariñar y les va a hacer pasar la vida más agradable a los que les gustan pues los gatitos. En el control maestro está John Tiberius. Un abrazo para John. Adrancamos pues el programa, vamos a tener invitado a las 12 y 20. Ya estoy llegando a la emisora, pero lógicamente por la llamada que tuve, que estaba hablando con alguien en el tema, Giovanni Moreno me atrasé, por eso era mi pregunta, muchachos, para ver quién podía empezar. Hoy ya estoy llegando pues a la cabina de Ondas de la Montaña, me disculparán los hinchas del medallo y nuestros oyentes, porque también tenemos oyentes de muchos equipos que están pues pegados siempre a los 13.50 AM, al Facebook, al YouTube, al Instagram, a todo lo que, las redes sociales, a... ¿Cómo es que se llama? A Tuneín, todas las redes sociales donde todo el mundo pues está pues siguiendo el programa de Al Rojo Viento. ¿Está Heidi en cabina? ¿Aristi? Sí, sí, está, está ingresando aquí en este momento. Salude Heidi, bien pueda. Hola, hola Camilo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos Heidi? Saludemos a los oyentes que ya nos siguen y que están conectados. Buenas tardes. Muy bien, bueno, ahorita más adelante se los saludo porque en este momento estoy haciendo unas configuraciones con el nuevo Instagram. Estamos terminando unos detalles y unos cambios que hubo con el Facebook Live. y bueno, entonces ahorita le tengo el tratico camino. Me gusta, creo. No, ok. Iván Alberto, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Qué tal, Camilo? Un saludo cordial, apretón de manos y abrazo sincero para la hinchada deportiva independiente de Madrid, para todos ustedes, queridos compañeros. Hombre, a veces las novelas no tienen los mejores finales, pero de todas maneras cuando surren novelas en torno a los equipos de fútbol al portas de iniciar un torneo o en pleno torneo es mejor que las que no han tenido culminación feliz, pues terminen de cualquier manera, al fin y al cabo, por lo menos lo digo por el caso de Giovanni Moreno y porque Deportivo Independiente Medellín de una vez, desde el tema deportivo, sus jugadores, su técnico, desde el tema administrativo, sus directivos, tienen que meterse ya en el torneo. Y a falta de Iner Quiñones, creo que se ha logrado confeccionar un estupendo equipo, por lo menos nominalmente hablando. Simplemente es que David ajuste cositas para que efectivamente sea eso. Un gran equipo y que Deportivo Independiente Medellín nos otorgue muchas satisfacciones. Una alegría grande de compartir con ustedes, muchachos. Gracias, Iván. Johnson, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Camilo. Saludo cordial para usted, los compañeros y los oyentes. Y recordemos que hoy es un día especial para el fútbol argentino y el fútbol mundial. Nació un 26 de enero. Oscar Ruggeri, hombre que fue campeón mundial con la Argentina en el 86, campeón con Boca en el Metropolitano del 81, con River en el 86, fue campeón de Libertadores de la Intercontinental y está de cumpleaños. Y mensaje entendido, señor director, en buenas y malas, llegue o no llegue, siempre estaré con el Deportivo Independiente Medellín. Gracias, yo no, es que lo que pasa es que la gente, yo entiendo pues el que quería que llegara o el que no quería sacar a sus conclusiones, nosotros aquí solamente estamos informando, dando noticias, y siempre, nunca dijimos que estaba listo, que estaba organizado, que faltaba algo y mientras eso no sucediera, nos podían decir que era uno. No, Camilo, Camilo, ¿sabe por qué se lo digo? Camilo, ¿sabe por qué se lo digo? Porque hay otros equipos en el fútbol colombiano que lanzan fichajes boom, pero me parece, y a lo que quiero llegar, es que en lo personal, Independiente Medellín confeccionó muy buena nómina para esto de 2023, a eso me refiero. Claro, claro, no, y no, y acá hay una cosa clara y es, Johnson, y es que el oficio del periodismo es este, y lógicamente el escraño público es algo muy entendible y que sucede pues a diario. W, ¿cómo estamos? Que creo que lo escuché. Miro, ¿qué tal? Buenas tardes, saludo cordial para todos los oyentes también. Javier Reina, Sebastián Hernández, Jonathan Lopera, Jean Pineda, Marco Pérez, Vladimir Hernández, y Didier Moreno, es poderosos que han comenzado la liga. Ninguno hace falta. Gracias, Wally. Aristi ya llegó. ¿Cómo estamos, Aristi? Hola, Camilo, un saludo cordial para usted, para los compañeros desde luego, y para los oyentes de Al Rojo Bio Radio, Al Rojo Bio Odín, la emisora y el programa oficial del hincha, del Deportivo Independiente Medellín. Hoy hubo toma de Al Rojo Bio de la sede del Medellín. Y digo toma porque estuvimos, el general Marco Antonio Hoyos, Sebastián Estrada y mi persona. Y me imagino que usted le tomó todos los que le dieron. En la sede, había agüita, había agüita, gracias a Dios. E ingerimos unos cuantos tarritos. En todo caso, estuvimos en la sede, se conocieron varias informaciones. Hay prácticamente, diría yo, Camilo, más adelante lo decimos en una nómina confirmada del Medellín. Solo tal vez un puesto, con una duda o competencia interna entre tres jugadores. Y ojo, se conoció también que un jugador será continuidad o va a permanecer en el equipo. Uno más de esos que estaba en pretemporada y que lo ha hecho bien en el tema de tener sintonía con el gol. Más adelante le contamos todos los detalles a los oyentes de Al Rojo Bio Radio. Un abrazo y bienvenidos al programa. Gracias, Aristide. A ver, empecemos porque la noticia es otra. Porque yo sé que la gente quiere saber lo que sucedió en esto de Giovanni Moreno. Usted se refiere a Titi, ¿cierto? A Steven Rodríguez. Sí, señor. Steven, Titi Rodríguez, en un alto porcentaje, prácticamente un hecho, va a permanecer en el equipo. Jugador que en la pretemporada ha tenido buena sintonía con el gol. Él es un jugador que tiene esa virtud. En su posición, en su volante definidor, finalizador, es muy buen jugador. Ahí terminando. Siempre lo he dicho, de la sub-20 que hizo en una liga, 56 goles, ese muchacho, repito, en su posición, es un gran jugador de fútbol. Oye, y le iba a agregar al saludo que se me escapaba de Johnson en su momento. Usted dijo que Ruggeri está cumpliendo años, ¿cierto? Colega de Marco Antonio Hoyos. Por eso de... Del cabezón. Bueno, háblale, pues. Venga, Aristi, ya. Bueno, en el tema de Titi Rodríguez, el jugador parece, no, se va a quedar. David González habló con él la semana pasada. Titi lo pensó mucho. Él es consciente que en el Medellín están cambiando, está Pons, las posibilidades para otros nueves. Que era lo que estaba buscando Medellín. O es lo que está buscando Medellín. Porque como siempre lo hemos dicho, lo que es hoy mañana no es, lo que no es hoy mañana es. Hablé con el empresario, me dijo, Titi fue el que tomó la decisión. Nosotros teníamos unas opciones. Entonces, Titi la va a luchar, se la va a bancar. Iba a intentar, pues, ganarse un puesto en el frente de ataques. Se sintió complacido por el pedido de David de que llegara. Y Titi fue el que tomó la decisión de continuar en Independiente Medellín. Porque incluso hasta ayer, Titi, en el mundo de Titi, de Steven Rodríguez, la posibilidad era para que continuara su vida profesional, su labor profesional como futbolista, en otro club. Pero el jugador tomó la decisión y por eso la declaración hoy de David González. Sebastián, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, Camilo, ¿qué tal? Muy buena tarde. Estamos todos aquí al rojo vivo. Está encendido, pues, el planeta azul y rojo pendiente de las noticias que nos traen ustedes, compañeros más versados en la investigación y en aquellos, pues, ires y venires de las noticias del cuadro rojo. Así que aquí estamos, al pie del cañón, para lo que usted considere. Y, obviamente, saludando a las damas del grupo primero que todo y a toda la hinchada que está en la virtualidad y, por supuesto, en la radio. Incluso me atrevo a decir, Sebastián, compañeros y oyentes, que Titi viaja a Barranquilla, Ariste. Sí, claro. Lo interpreté así en una conversación que tuve ahora. Me parece que... Es lo más lógico. En la nómina de convocados, exacto, Iván, porque no tiene la ausencia de Cambino, la ausencia de Hurtado Cabezas. Y ambos con selección, ¿no? Con mayores y uno con joven. Y les hace, pues, que Titi Rodríguez tenga la oportunidad. Es más, ¿no? Es casi que confirmada. Yo le pondría un 92% a eso que va a estar en la nómina de convocados, Iván. Camilo, Camilo, antes de que siga saludando a los compañeros. Es que con Steven Rodríguez ha pasado algo muy peculiar. Ese muchacho en las pretemporadas, ustedes se han dado cuenta que esta no es la primera vez, que trabaja muy bien. Muchacho muy dedicado al trabajo, de acuerdo a lo que nos han manifestado en varias oportunidades en años anteriores. Que marca goles, que tal vez es un sello característico. Y que, de pronto, en el equipo, cuando ha estado en competencia, no sé qué pasa con Steven. Steven, si es un tema de afinación mental, de afinación psicológica, de afinación emocional. Porque es que, usted mira a Titi Rodríguez, miren los números de Steven Rodríguez. Y va a León y se hace goles. Y va a Envigado y se hace goles. Y va a los equipos de la B y se hace goles. Y va al exterior y se hace goles. Entonces el muchacho tiene una gran condición para marcar goles. Entonces, si tiene condición para estar de frente al pórtico y siendo amigo del gol, en otros años, en otras instituciones, en otras latitudes. Porque con Deportivo Independiente Medellín no. Entonces uno tendría que pensar que creo que el criterio de David González, más allá también de las respuestas que le haya estado dando en los trabajos de pretemporada. Pensará, David, este muchacho tiene vena goleadora. Entonces, vamos a ver qué puede pasar. La verdad, yo quisiera que ese chico le haya insistido tanto a Medellín, Camilo, y se lo digo de todo corazón. Yo sería el hombre más feliz si ese muchacho llegara a concretar una buena performance este semestre y este año con Deportivo Independiente Medellín. Sí, además que es un activo del club y es un jugador que ha estado en dos oportunidades, en fuerzas básicas. Después salió por X o Y motivo que no tiene importancia acá. Ya regresó a las fuerzas menores, después debutó, salió a actuar en Leones con una muy buena actuación para el jugador. Y ahora pues que tuvo en el horizonte al Cúcuta Deportivo y al Unión Magdalena como equipos que lo querían. Pero Titi, fue Titi el que decidió lucharla en el Medellín. Yo creo que eso, Iván, hay que valorarlo y también reconocerle, si se puede decir de alguna manera, a la personalidad Titi que sabe que mal o bien Medellín en el frente de ataque, como dice Juan Carlos, puede tener sobrepoblación a la hora de usted elegir la nómina. No hablo de centro delanteros, pero a la hora de elegir la nómina, en cuanto a posibilidades, un 4-2-3-1, un 4-1-4-1, el mismo 4-4-2, lo de Monsalve, que puede jugar ahí o colocar Ibargüen detrás del 9, son muchas cosas, Iván. Yo creo que en ese sentido muestra personalidad el delantero. Ahora, usted mira hoy el número, la cantidad de inscritos ante el visión mayor de Google colombiano, usted de pronto puede decir, bueno, sobrepoblación de nueves, pero vaya a ver el desarrollo del torneo, vaya a ver cuando empiecen a venir los compromisos, los roces, las expulsiones, las tarjetas, las sanciones, por ahí Dios no lo quiere alguna lesión. Entonces, ese tipo de jugadores que tienen por lo menos sentido de pertenencia por la camisa, y aparte de eso tienen condiciones, es necesaria, Camilo. Que créanme que ese muchacho, si se queda, pues ojalá en Medellín, hombre, se le dé. Se le dé, ¿por qué? Yo lo digo, por la mística que tiene. El muchacho trabaja muy bien y la verdad se merece triunfar en el equipo del pueblo. Así es, ¿quién más hay en cabina, Juan Carlos? Ya estoy aquí a una cuadra. Aristi. Manuela, Manuela Montoya también está acá. Ah, bueno, hola Manu, ¿cómo estamos, profe? Hola, Camilo, muy bien, muchas gracias, un saludo especial para todos los oyentes. Y bueno, de una vez entrando con el tema de Steven, pues yo lo conozco por mi amistad cercana con él, y sé que más que nadie no le va a negar una gota de sudora independiente de Medellín. Titi es hincha fervoroso del equipo, toda su familia es hincha del equipo, y yo creo que no hay mayor deseo y sueño para él que consolidarse en el equipo de sus amores. Es un jugador que cuando ha salido del club ha tenido un muy buen desempeño como centro delantero, y que muchos hinchas en este momento lo siguen juzgando por su paso en el Independiente Medellín, teniendo en cuenta que pocas veces, o por no decir que nunca, jugó en su posición natural y habitual, porque siempre jugaba de extremo o de media punta, y realmente Titi Rodríguez es un 9 de área. Entonces, esperando de todo corazón, por el bien del equipo, por el bien de él y de su familia que tanto quiero, que le vaya muy bien, que se consolide en el equipo, y que pueda cumplir todos esos propósitos que tiene alrededor de Independiente Medellín. Gracias, Manu. ¿Alguien más? Ricardo, nuestra espectacular voz comercial. Aquí Borrichi, ¿cómo estamos? Sí, muy buenas tardes Camilo, buenas tardes a todos los oyentes, a toda la mesa de trabajo, a todos mis compañeros. Un saludo especial a mi esposa que nos está escuchando, ayer pues se cayó la señal y no nos pudo escuchar, hoy la saludo nuevamente. Ah, le está marcando a presionar, sí, sí está aquí. Claro, claro. No está por ahí en fase 2. Exactamente, mirando y con el GPS activado. Y buenas tardes, pues a la expectativa de todas las noticias que ustedes nos traen hoy, y como siempre con esa fe puesta en que el Medellín este año, ojalá nos dé esa satisfacción de ser campeones. Gracias, Richi. Con ese saludo, Camilo, optimizó el almuerzo a este muchacho. Yo, yo, le van a tener caviar cuando llegue a la casa. Así es. Pausa y venimos con la historia de Giovanni Moreno, que ya llegue. No somos dueños de la verdad, pero sí de una gran pasión. Al Rojo Vivo Radio. Le negaron la pensión de sobrevivientes, la pensión de invalidez, o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones. Llame al abogado Raúl Cataño, celular 300-323-7236, 300-323-7236. O visítelo en el edificio Bolsa de Medellín, Parque de Berrío, oficina 314. Abogado Raúl Cataño, línea fija 322-7995. Y verás que pensionarse, si es posible, 322-7995. Si aún no tienes protección funeraria, afílate a la Asociación Mutual Santa Clara, sin moverte de tu casa. Solo llámanos al 512-9751 o al 350-619-0739. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Duerma bien en un colchón de colchones adorables, con la mejor calidad y los mejores precios. Solicite su crédito ya mismo, de venta, en todos los almacenes hogar y moda. Colchones Adorables, los únicos indeformables. Teléfono 444-4284. Por fin en Medellín, Lion. Lion Eventos, más allá de tus sueños. Vive lo nuevo y diferente en matrimonios, 15 reuniones sociales. Vive Lion. Lion Eventos con maestría. Venga Lion, venga a la calle 32F 75C145, al frente de la Bomba de los Almendros. O hablemos en el 315-569-4206. Búsquenos en Instagram y Facebook. Lion Eventos, más allá de tus sueños. En este 2023, disfruta todos los partidos del poderoso de la montaña, con el Rojo Vivo Radio. Ahora, en FM, Sentimiento Estéreo, 106.6 FM. Sintonízate. Los tiempos cambian. Suzuki también. Cámbiate de dos tiempos a cuatro tiempos. Conoce los nuevos motores DF 20 y DF 90. Evoluciona en ahorro, rendimiento y calidad. Suzuki, el respaldo que necesitas. No te confundas, estás escuchando al Rojo Vivo por 1350 Radio. La evolución. Ondas de la... Doce de la tarde, 22 minutos. Heidi, ahora sí, podemos saludar a nuestros seguidores, por favor. Sí, señor. Salvemos a Alberto Soria Delgado, a Juan Tavares, a Rubén Darío Cano, a Juan Bedoya, Edwin Álvarez, José Walter Yepes, Andrés Felipe Ochoa, Santiago Contreras, Loco por el DIN, Juan Frank, Jorge Montoya, Sneider Álvarez, John David Ateortúa, Sebastián Ocampo, Dora Gómez y Santiago Gil. Voy a actualizar más por aquí abajo. Y bueno, los comentarios que más resuenan o los últimos que tengo acá son como el de Edwin Álvarez que dice, necesitamos a Monsalve en el medallo. ¿Cuál selección? ¿Cuál selección? Ni que cuartos. Pura parándula, salsa de choque. Loco por el DIN, vuelve y nos saluda. Alexander Escobar, Titi, el goleador, tiene muchos hijos, muchos hijos. Hoy tiene cuatro, mañana cinco. Gol de la señora. Bueno, no sé. No, 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 pero no, no, no. Venga, 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 venga. No, 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 eso no. Ya esos son comentarios muy pesados. Y nosotros tampoco los vamos a leer. No, 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 no. Qué pena pues con el seguidor. Sí. Pero eso no es así, eso no es así. Pues definitivamente este país de fiscales moralistas es muy berraco, es muy berraco. nadie tiene la última palabra en la vida de las demás personas hablemos de lo político, que es lo que nos complica no, no, lo que sea con eso si no voy, díganme lo que quieran pero no el hablar sobre una persona y fuera de eso, a distancia habla muy mal pues del que lo está haciendo Don Juan Peláez, ¿cómo estamos? buenas tardes, bienvenido al Rojo Vivo buenas tardes Camilo, ¿cómo estás? un saludo para vos y para todos los compañeros en la mesa gracias Juan, voy a hacer un pequeño intro para que la gente sepa quién es Juan Juan es una persona hincha del Medellín que se ha movido también en el tema de jugadores él lo ha intentado con jugadores más jóvenes para ingresar pues al mundo de esto de la representación de jugadores y tiene una gran amistad con Giovanni y fue el que manejó o el que está manejando la situación de Giovanni en cuanto al tema de Independiente Medellín gracias Juan por estar acá por acceder a estar con nosotros a contarle a la hinchada del Medellín la historia de lo de Giovanni Moreno que nunca ha sido uno que se filtró está claro no sabemos por dónde pero bueno ya pasó sucedió lógicamente un space que se hizo uno de nuestros compañeros José Daniel tenía también ya la información y pues no se aguantó que eso también le queda a José como experiencia pero ahí empezó a darse el nombre los periodistas de las diferentes ciudades del país en la investigación que hicieron corroboraron lo que pasaba y ese acercamiento que usted Juan hizo a la institución para ver qué posibilidad había para que Giovanni Moreno vistiera la camiseta sagrada del poderoso hoy Juan ¿por qué hoy Giovanni Moreno no podría llegar a Medellín? Camilo muchas gracias por esas palabras y como te digo hemos sido amigos de muchos años y por ese vínculo y amistad y por el amor que nos une al equipo siempre es manejado pues como información privilegiada y hemos intercambiado conceptos con vos y sobre todo con Juan Rafael a quien le mando un saludo porque siempre hemos tenido pues como mucha discreción a la hora de manejar este tipo de temas como si como vos lo decís Camilo nunca fue humo disculpadme que es que estoy un poquito agripado aquí lo importante es dar claridad Camilo porque vos sabes que cuando se manejan este tipo de situaciones se maneja en estas novelas se manejan muchos comentarios que a veces dejan paradas dejan mal paradas las partes con Giovanni se maneja un tema de amistad desde que éramos jóvenes después jugamos de Florida a soccer entonces una amistad de más de 20 años y nosotros manejamos siempre el tema Giovanni ha sido una persona muy respetuosa en el tema del fútbol y ha sido una persona que en su carrera fue muy exitosa entonces con el vínculo de amistad que tenemos me tomé como atrevimiento y esa novela que había con Quinterito de que si venía que no venía yo lo invité yo le dije Giovanni pues todavía está el vigente ahí voy a usar una frase que decía el pibe a los grandes hay que dejar a los que le hagan que en la mano y Giovanni todavía tiene mucho fútbol para dar todos sabemos las condiciones que tiene aparte de ser mi amigo sabemos que es una persona que es supremamente talentosa entonces yo le dije todavía tienes para dar fútbol para competir si te llaman del Medellín que tengas y me dijo que sería un placer cuando él me dice que sería un placer yo me motivé y pedí autorización para conversar con los directivos del Medellín entonces con Raúl y con Daniel han sido mi querido siempre ha habido una relación estrecha de mucho respeto les propuse el nombre como hincha que soy del equipo y que nos gusta siempre ir al equipo arriba y se dio la reunión hubo muy muy buen entendimiento hubieron muy buenos términos y ahí quedó el tema porque realmente porque yo he leído por ahí comentarios que a veces son los lánganos de salir como a discutir con la gente Camilo pero acá también hay que ser muy cautelosos y muy responsables y hay que respetar pues el concepto de todos entonces yo siempre trate de manejar todo con vos y con Rafa con mucha cautela y con mucho respeto siempre hacia el profesional hacia la persona y hacia la familia entonces decían que a Giovanni lo habían amenazado los del sur que Giovanni le estaba pidiendo mucha plata al Medellín entonces básicamente están previstas para eso Camilo para dar claridad al respecto y para decir que Giovanni tuvo muy buena relación con los dirigentes del Medellín también tuvo muy buena relación en su amistad con la gente nacional porque la historia grande es las Cristo en letras doradas no es un secreto para nadie es nacional entonces Giovanni como tiene el mismo respeto y cariño por Nacional como por Enviga donde también los ascendió que fue donde él se iba a conocer también queríamos que viniera a hacer una historia grande con Medellín y el tema básicamente es eso para no hacerme muy largo Camilo es que se hizo un buen contacto se adelantó mucho para que Giovanni viniera el jugador quería él todavía se siente vigente todo este tiempo que no jugó estos seis meses estuvo con entrenador personal estuvo cuidándose es demasiado profesional y responsable con su trabajo pero él tenía un tema pendiente en China y ese tema pendiente que tenía en China personal no lo había podido solucionar en estos seis meses por tema de la pandemia allá había restricciones de cuarentenas a la hora de entrar a China y esas restricciones las quitaron justo ahorita el 8 de enero entonces cuando quitan las restricciones el equipo donde él estaba justo cambia de administración y lo llama que tiene que volver a China entonces eso empezó a entorpecer un poco lo que habíamos avanzado entre las partes con Medellín siempre hubo un trato de mucho respeto Medellín muy abierto los directivos muy queridos Giovanni también tenía la ilusión de venir a vestir la camisa roja porque como te digo él no vive el fútbol con fanatismo ha sido un jugador muy respetuoso de todas las instituciones de Antioquia entonces estamos muy ilusionados Camilo estamos muy ilusionados este viaje hace que los tiempos no le den para jugar acá en Medellín lo más probable es que se quede jugando en China no sabemos si seis meses o un año yo no cerraría las puertas del todo pero hoy Camilo estoy en las condiciones pues te puedo asegurar que Giovanni no puede jugar este semestre en Medellín hombre Juan es importante esa aclaración de los tiempos en cuanto a ver yo lo retrocedo un poco general como estamos buenas tardes como está señor bien muy interesante yo lo vamos en cuanto a los tiempos yo lo intento retroceder para colocar en contexto a la gente cuando usted trae el nombre independiente Medellín y que los directivos se sorprendieron pues por por el jugador porque en realidad ya hace meses sin jugar y en el argot periodístico y futbolístico y del run run en la calle se decía que se había retirado y que usted le dijo no el jugador quiere continuar su carrera en esos avances de conversación usted también ya no lo dijo Juanes pero en esos avances de conversación en algún momento se habló de dinero de independiente Medellín para Giovanni o eso nunca se tocó y se lo hago porque también hay que quitar un montón de mitos que se están diciendo que pedía mucho que pedía poquito que no quería jugar todo eso Juan el tema de Giovanni de la no llegada a Medellín nunca el problema fue de dinero o sea siempre hubo las partes estuvieron muy abiertas y hubo voluntades de las dos partes o sea Giovanni no llega a Medellín es básicamente por el tema personal que tiene que resolver en China pero Giovanni incluso con su familia lo trató lo trató porque más que ser la barra de nacional son amigos y estos muchachos aparte pues que nosotros somos hinchas de Medellín pero estos pelados de nacional también son muy respetuosos y son amigos de personales y obviamente no les gustó la idea porque todos sabemos el fanatismo con que se vive en la ciudad del fútbol y la rivalidad pero tampoco hubo malos términos o sea ellos fueron muy respetuosos del comentario de Giovanni cuando les dijo que tenían la posibilidad de Medellín y ellos entre ellos como amigos quedan como amigos eso ahí no pasa nada y de hecho yo he leído los comentarios en diferentes redes sociales y mucha gente respaldando a Giovanni más por la situación que todos sabemos que no es un secreto como se dio la salida del de nacional pero el tema de Giovanni económico con Medellín no fue problema de hecho hasta hasta yo no te podría decir pues como como con cifras exactas Camilo que ya habían cuadrados números o que no los cuadraron pero te digo que ese no era el problema el problema de Giovanni era el tema personal en China los tiempos y desafortunadamente apareció un loxino de hermano y el hombre tiene que viajar a solucionar su situación y no le dan los tiempos para jugar en Medellín este semestre en eso en eso de lo Camilo dale Iván dale Iván a ver a ver a ver que se me ha cerrado aquí con el saludo cordial para Juan es el nombre el nombre de nuestro invitado a ver hombre yo creo que todas estas cosas tienen un desarrollo si se quiere favorable por lo menos para la institución y de pronto hasta para el jugador porque lo peor en la vida en cualquier situación es estar en una en una incertidumbre cuando no se puede saber en que va a terminar cualquier tipo de en este caso de negociación del jugador con la institución escarlata es bueno para el equipo porque cuando se está en pleno campeonato porque ya estamos en el torneo los equipos tienen que resolver las situaciones para no estar en aguas tibias en saber si esta es la nómina o se va a reforzar con otro jugador y para el jugador esta nota es importante querido Juan Camilo y los oyentes compañeros además porque se limpia el nombre porque en la calle uno escuchaba cualquier cantidad en todas las esquinas escuchaba un comentario distinto y uno decía que era que Asprey ya lo había convencido y que los hinchos lo tenían amenazado un montón de cosas entonces esta nota aclara y es buena para la institución porque definitivamente se cancela la novela por ahora por lo menos y el nombre del jugador mi querido Juan queda absolutamente limpio porque si se lo ha manifestado es un caballero a carta cabal Iván buenas tardes un gusto saludarte días sin saludarnos Iván si si tenés razón de hecho es que la intención era esa porque uno ve que se especula y en ese tipo de novelas siempre queda alguien mal parado hay desinformaciones seguramente Giovanni ya debe estar manejando el tema personalmente con los dirigentes del Medellín quienes lo han tratado muy bien y han sido muy abiertos como les digo don Raúl y Daniel son muy queridos y nos están esperando pero Giovanni también fue muy responsable del tema Giovanni nos dijo es que los tiempos no es serio con Medellín ponerlos a esperar tanto ellos tienen que tomar decisiones ellos tienen que terminar de conformar su plantel entonces es un tema que se hizo mucho se manejó con mucho respeto y yo te digo como amigo personal de Giovanni como hincha del Medellín yo no pierdo la esperanza pero tampoco quiero vender falsas ilusiones a nadie no de que juegue ahora pero de pronto no sabemos Giovanni sigue vigente él quería venir a Medellín es porque le gustó el proyecto Medellín es un equipo que está haciendo las cosas bien está ahorita armando armamos un equipazo la verdad que no nos podemos sentinar porque Giovanni no llegue porque armamos un equipazo para competir venimos de ser subcampeones eso tiene la base entonces él quería venir a estar con toda Medellín de pronto ahorita no se dio pero no sabemos si Giovanni pueda volver en seis meses no sabemos si de pronto vuelve y coja el ritmo allá y más adelante podamos volver a reactivar el tema porque como te digo con Medellín la relación fue supremamente buena ellos fueron muy abiertos nos fueron muy condescendientes en los tiempos de espera Giovanni también tenía la ilusión pero tenía hasta pendiente y desafortunadamente por ahora no se da pero esperemos que más adelante podamos tener el privilegio de tener a Giovanni por lo menos seis meses o un año jugando en el Medellín y que pueda ser también algo de linda historia con la camiseta roja venga Juanes en esto de los tiempos para volvernos a meter en este pues historia se habló mucho y el hincha del Medellín en sus redes sociales y yo creo que usted lo vuelva a aclarar como lo ha hecho en muchas ocasiones manifestaba que Giovanni no llegaba al Medellín porque la barra lo apretó cuando hablo de la barra me estoy refiriendo a la barra Atlético Nacional y usted ahorita decía que que son amigos eso sucedió no sucedió no no Camilo para nada ellos son son amigos y son personas muy respetuosas y que entienden las situaciones o sea de pronto intercambiaron conceptos y obviamente uno lo va a querer que un ídolo se vaya al lado del frente pero pero como te digo Camilo es que Giovanni todos sabemos la situación como salió Nacional y Giovanni no le debe nada Nacional Giovanni ya escribió su historia en esa institución con páginas doradas ellos lo saben Giovanni no salió de Nacional porque se quisiera retirar él ahorita antes quería volver a jugar y Medellín estaba dando una posibilidad y eso lo entiende cualquier persona que del fútbol o sea acá no hay que mirarlo con fanatismo hay que mirarlo es con sentido común y Giovanni te va a tener mucho fútbol para dar Camilo yo te lo digo que yo lo vivo de cerca y sé cómo se cuida cómo se trabaja y por eso yo siempre en vista de que quiero lo mejor al Medellín se me vino como a la mente de eso y hicimos un esfuerzo lo arrimamos hicimos lo que estuvo en nuestras posibilidades hasta donde le van a llegar a uno pero ya la situación no se dio por fuerza mayor algo que se nos sale de la mano a todos Juanes Giovanni en algún momento sin firmar eso está claro dio el sí sí es que como te digo Camilo el acercamiento estuvo e incluso Giovanni hasta acá va a hablar con David y David le manifestó a Giovanni su deseo también de contar con él y Giovanni también se sintió cómodo en la charla que tuvo con David en la posición que quería tenerlo en cuenta es que como te digo Camilo es que jugadores como Quintero como Giovanni como James los jugadores diferentes que no los quiere tener venga Juanes el negocio está cerrado hoy por esta posibilidad pero dejaron las puertas abiertas Camilo yo como te lo digo esa es la esperanza y la ilusión que tengo pero no le podemos vender ilusiones a nadie esa situación sinceramente te lo digo la debe manejar personalmente Giovanni con los con los incentivos porque yo llegué hasta el punto donde me permiten llegar yo fui un facilitador aproveché de mis contactos tanto con Giovanni como con los dirigentes del Medellín pero Giovanni me imagino que hoy debe dejar claro la situación con Medellín y ojalá ojalá por el bien de todos que las puertas estén abiertas como puede que Giovanni quede libre en un mes en seis meses en un año y venga incluso hasta más rima de competencia puede que vamos a reactivar eso más adelante es el deseo que tengo yo como hincha y como amigo pero ya hasta allá no se podría dar esa respuesta Camilo ok Juanes pues agradecerle porque vuelvo y lo digo Juanes era en este caso si se puede decir de alguna manera el empresario en la negociación era el empresario en la negociación claro claro era el representante era el representante de Giovanni con los dirigentes de Independiente Medellín eso está claro porque así nos lo expresó Juanes él siempre ha estado en ese mundo pero con jugadores más jóvenes y acá se le dio una oportunidad por ese amor que él tiene por el Medellín de llevar a su amigo al equipo rojo Iván claro Camilo es verdad es cierto mire no pero en torno a cuando usted le consulta a Juanes que si se dan puertas abiertas mire hombre es que es muy claro y uno deduce de toda la charla con Juanes que la situación se frustró no por el deseo del jugador y mucho menos de los directivos entonces mire que hay situaciones externas al gusto al parecer y al deseo de uno y otro que realmente no dieron con una buena finalización un finiquito feliz de la transferencia o el el traspaso de Giovanni al equipo rojo de la capitán de la montaña fueron otros aspectos entonces cuando son otros aspectos uno piensa simplemente ah bueno cuando se solucionen esos aspectos pues claro que va a seguir la puerta abierta Camilo claro que va a seguir entendiendo obviamente si cuando eso pueda suceder pues entendiendo las necesidades de Medellín y las aspiraciones del jugador pero yo si veo que haya quedado si no una puerta ha quedado una ventanita abierta mi querido Camilo y Juanes así es Juan usted quiere decir algo en cuanto a este tema yo ahorita le expresé que alguien del Medellín me dijo llega y usted me dijo no no eso ya no va en el tema de Giovanni Moreno pero las puertas quedarán abiertas en lo que usted tiene en la intimidad que ustedes manejaron en cuanto a esas negociaciones Juan usted quiere expresar algo más no Camilo agradecerte a vos a Marco a todos por el espacio que siempre nos abre a los hinchas en el programa y nada queda uno un poquito abajoneado porque uno cuando está armando un combo como el que armamos para este año cuando se nombran estos nombres uno se ilusiona un poco más porque uno siempre quiere pelear pero nada Camilo no no con la tranquilidad siempre y la frente adelante que se hicieron las cosas bien con honestidad con transparencia con responsabilidad y estamos esperando esperemos hermano pues la fe el último que se pierde de todas maneras gracias por el espacio para dar claridad Camilo por la invitación que me hiciste de venir a hablar sobre el tema porque esto también ayuda a que todas las partes queden con la verdad y que y que y que no de la salida no vean más adelante de cosas que no han pasado o sea la idea es que las puertas queden abiertas sea para como te digo dentro de un mes dentro de seis meses o en un año entonces la idea es que dejemos como dice Iván una ventanita abierta que alguna cosa puede pasarnos adelante así es señor Juanes con las buenas tardes que alegría saludarte y ya que te estamos despidiendo simplemente a través de estos micrófonos agradecerte por ese amor y ese cariño que sabemos que tiene por Independiente Medellín una persona transparente en el tema de jugadores y de verdad te envío un abrazo fraternal en lo personal a vos y a tus hermanos que son hijos míos en lo futbolístico y que uno de ellos compartió conmigo en la República del Paraguay Julián buenas tardes abrazo grande Dios te bendiga sí, sí Julián muy agradecido porque en este tema del fútbol que venimos trabajando siempre por por ayudar a las personas y a las familias pues la idea es como como seguir creciendo pero hacerlo a veces uno en su afán porque las cosas le salgan bien se desvía del camino y vos sabes Julián más que nadie que vos sos de los que haces las cosas bien y siempre ha sido honesto y transparente y eso te lo aprovecho para recalcártelo en esta nota porque también estamos empezando ahorita en un proyecto acá en Bello con mis hermanos con mi hermano Brandon de unos niños en una escuela de fútbol de formación deportiva y la idea es empezar a a formar los primeros desde el ser como personas y para más adelante que por qué no sacarlos adelante y que puedan competir con la camiseta del Medellín ojalá pero pero el proyecto es eso el proyecto es formar personas y jugadores buenos de fútbol y vos has estado muy ligado a esto acá desde las cabanitas Julián y nada ahí estamos en el proceso día a día trabajando duro y esperando a que las cosas se vayan dando Juan un abrazo gigante muchas gracias por estar aquí en ARB igualmente feliz tarde para todos y para toda la hinchada roja que este año con toda la energía positiva vamos a carcampeones ya nos vemos pues Juanes bueno a los hinchas que estaban bravos que porque muy largo el tema pues había que darle claridad lo estaba diciendo por redes sociales que ya no había que darle claridad a los momentos lo que pasa es que los tiempos y los pensamientos de las personas no son los mismos y uno acá tiene que que ser general no Camilo ya voy a quedar una claridad sobre la información yo le voy a decir algo hoy que estuve en la práctica de Medellín porque mis amigos me hicieron una muy linda que no podían subir y cuando fui lo pego allá sabrosamente bajamos juntos que bueno y se volvieron conmigo pero ellos hacen cosas no porque ellas o sea que si pueden llegar a tiempo al programa depende de la hora que hagan conmigo con usted claro aquí estaban a las 10 y media de la mañana no pero depende de la hora cuando la hacen a las 9 y 10 pero normalmente cuando la hacen a las 7 y 45 y yo si quiero decir agradecimiento al Medellín porque pues yo no se si suena muy de mal pero nos atendieron bien extenso vivimos por ahí media hora 40 minutos de la práctica vimos algunos trabajos o sea tuvimos la oportunidad de ver cosas cierto y a propósito del tema de Giovanni para cerrarlo me saludé con Choto y le quedó el flaco pues y me dijo papi papi depende de él rostro depende del rostro y eso es depende de él Giovanni con la información que tenemos siempre lo dijo el presidente siempre lo dijo todo el mundo en el Medellín siempre que yo hablo con el presidente él me está frío porque depende de él él no nos ha dicho nada yo llame al presidente porque en el programa de la mañana de televisión nuestra amiga Sheila habló sobre varios temas uno lo de Giovanni que dijo que hoy ya estaba contratado que ya que se podía añadir que mientras no firmara estaba en todas las opciones lógicamente ya estaba manejando una información que a lo mejor en ese momento la estaban comunicando del lado de Giovanni al Medellín o que nosotros estamos partiendo del lado de Giovanni cierto pero usted habló con el presidente ¿qué le dijo? yo llame al presidente porque no y más yo llame al presidente más que todo para preguntarle porque Sheila habló de Iner Quiñones que ya está listo eso es verdad Iner Quiñones es el nuevo jugador del Medellín la gente pregunta pero ¿por qué no lo presentan? decisión del Medellín de presentar el domingo en lunes el martes pero que es jugador del Medellín es jugador del Medellín ahorita le cuento es lo que yo estoy derivando no, no, yo sé pero sino que la gente con ese desespero de que presenten jugadores ya no van a llegar más pues Jackson y Deiner ¿a dónde va todo lo que quiere decir? ella manifestó que Medellín iba a ser una presentación del equipo que estaban pensando con la camiseta con la camiseta con todo eso profe Lau eh Manu que pena es que tiernita profe y Prince me tienen lo que hagamos de una a tres entonces le pregunté al presidente buenos días ¿cómo está? y la respuesta del presidente ah ¿para el nuevo? qué belleza no, no, ni más faltaba pero le pregunto yo al presidente le contesté hola Camilín yo presidente ¿cómo estamos? buenos días no, no ha firmado yo no le voy a preguntar eso no, yo sé que usted me va a preguntar no, yo no le voy a preguntar sobre eso yo sé a usted que se refiere le estoy llamando a preguntarle Medellín ¿va a ser presentación del equipo? como le informaron esta mañana y me dijo me lo han presentado incluso hablé con alguien del Medellín de los comunicados y me dijo nosotros si queremos y para el presidente me dijo no, no, no ya el torneo empezó jugamos el domingo eso está encima no, no, no no hay tiempo no hay tiempo así me la dejó así me la entregó yo ya me fue por eso pero Medellín estrenó uniforme el domingo porque no es solo local es local y visitante si no tengo entendido no, pero el domingo no estrenó ok bueno entonces cuando le pregunté yo a Choto me quedé pensando Camilo y dije bueno lo mismo que me ha dicho el presidente lo mismo que me ha dicho todo el mundo que depende del jugador hoy con la noticia es que el jugador se va a China y tiene tiene muchos muchas razones para irse porque para nadie es un secreto que el jugador tiene que ir por un dinero que es de él y es un dinero importante y obviamente también nos habían dicho que el mayor riesgo que él tenía de ir era que le quisieran dejar seis meses porque él es ídolo porque le quieren hacer una despedida a lo mejor se quede hasta junio y ya listo me voy o se queda hasta diciembre en fin entonces cerremos ese capítulo porque ya no llegó a Medellín cerremos por la información del lado de Giovanni porque por la información por el lado de Medellín siempre se dijo depende del jugador y como la información no la están pegando la parte de Giovanni pues entonces dejemos el tema ahí lo otro le quería hablar de las reacciones o de las sensaciones de la práctica Camilón que yo no sé si Ariste y Sebastián han hablado de algo yo no conocía la sede de Medellín qué pena decirlo pero no la conocía porque yo respetaba los espacios de mis compañeros o sea de Sebastián de Horacio en su momento entonces no no creía que a veces uno yendo incomoda porque este vino y entonces si claro y porque uno no va mucho eso no incomoda pero no incomoda a los del Medellín incomoda a los compañeros no hombre como yo no no porque vino este si es el trabajo de nosotros para uno tener donde devolverse vaya todas las veces pero Camilo es cierto no a veces los compañeros ¿para qué subes si yo soy el reportero quiero felicitar a Medellín la cancha en muy buenas condiciones la sede muy bonita muy bien y hablaron ya creo que ya hablaron hablaron Marulanda habló Talvaro habló David que seguramente los tendremos de aquí a mañana y para la transmisión del domingo y me quedó me puse a investigar el tema de Deiner Camilo a propósito es que Deiner Quiñones me contaron que él va a entrenar ya mañana ¿si me entiendes? voy a decir la última cosa porque aquí me están atendiendo él entrenó ayer ¿Deiner? esa es la información que tengo pues a mí me dijo Choto y varios que mañana se presentan entrenamientos que ayer estaba en la sede como ultimando detalles no sé si Nacional no ha entregado el papel que ya está o sea eso está solucionado están esperando es un trámite o a lo mejor Medellín lo quiera presentar hoy o a la tarde o mañana pero lo que me dijeron es que él va a entrenar mañana ¿cierto? o sea que Deiner como usted dice es jugador de Medellín faltarán detalles ¿cuándo lo presenten? acá ya Medellín mira pero a jugar Medellín y en el tema de Jackson investigando lo mismo vi a Jackson lo vi bien pero David dijo en la red de prensa lo que es muy cierto no es una decisión solo de Medellín es una decisión de Medellín y del jugador y también dijo David la otra semana hay que tomar una decisión porque dijimos que un trabajo de 10 días ya lleva 4 en la otra semana tenemos que parar Jackson ¿usted cómo se siente? soy es capaz porque el lugar es capaz se siente capaz si David listo entonces Camilo la otra semana que básicamente sería la última la última incorporación de Medellín ¿no? sería Jackson Martínez ¿no? 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 bueno eso es lo que yo sé usted sabe más que yo ¿y por qué dice no y se va? ¿por qué no? pero dice que no tiene que hacer algún argumento si Medellín busca están diciendo que es que estoy hablando mucho entonces no, no, no pero usted tiene una información que yo no tengo David volvió a ratificar hoy que los que que el equipo que estaba entrenando más uno que llegaría de afuera el uno es Deiner ¿cierto? porque Jackson ya está entrenando pero si hay más nombres pues ojalá y yo me atrevería Camilo a decir que bueno vi unos trabajos de duelos muy interesantes muy interesantes me dejó muy contento el trabajo de Cetrey de Ibargüen por ejemplo Cetrey de Ibargüen me gustó mucho el trabajo ¿sabe qué me sorprendió? Palacios el zaguero central ese hombre es una fiera hermano para los duelos no, no, no fiera una fortaleza hermano fiera y muy bien Marulanda vivía o sea el equipo en el trabajo cuando hablo de bien es porque es trabajo de espacios reducidos unos defendían otros atacaban y hoy jueves sin que nadie me diga nada me atrevo a decir que Medellín de los once del domingo ya tiene diez listos Marmolejo Marulanda Palacios Cadavid Londoño Ricaute Torres Cetrey Ibargüen y Pons yo le pregunté por Eber y él me dijo tengo tres opciones para jugar en esa posición y viendo ayer a Junior y el trabajo que vamos a hacer entre hoy y mañana tomaré la decisión cuáles son las tres opciones que eso sirve como para una especie de debate en la mesa y es Batalla Pardo y Eber él no quiere mover a Ibargüen de la banda y él siente que Batalla le ha jugado por dentro y le ha ido bien que Eber porque él lo deja y el tema de también de Pardo que Pardo también como interioriza tanto también puede jugar por ahí entonces Camilo ¿quién será? Eber Batalla o Pardo esas son las tres opciones que tiene Power por la mitad porque las bandas ya están definidas van a ser Cetre e Ibargüen pero él dice que detrás de Pons porque yo le pregunto no es que Pons va a ser el puesto de Cambindo y en el puesto de Pons tengo esas tres opciones y hoy con lo de hoy mañana defino quién no lo digo no lo digo así muchachos sí señor exactamente y ahí en adelante ¿quiénes van a ser los suplentes o titulares? pues ya obviamente ¿Titi lo más seguro es que viaje? no sé ¿Titi yo creo que sí? porque yo creo que el análisis fue correcto no porque depende quién juegue porque ojo o que David González hoy en la red de prensa tiró el tema porque le preguntaron por quiénes ya sabemos que a Martínez le están buscando equipo ya sabemos que a Gallego le están buscando equipo que ya se ayer ayer Estupiñán hizo gol con el Cúcuta le prestaban al Cúcuta y le hizo gol ya se fue Moreno ya se fue Cuesta y él dijo algo en la red de prensa Camilo que con el trabajo que había hecho que él veía la posibilidad él dijo así porque no lo aseguró y dijo lo más posible es que Titi se quede lo más posible no se extrañe si se queda haciendo parte incluso dijo si yo a Martínez no se le consigo ubicar pues también lo dejaremos en la nómina pero Titi es un hombre que hoy lo vi muy bien en la práctica hay que decirlo Titi en las prácticas le va muy bien ojalá ojalá tenga la oportunidad de jugar pero es básicamente es eso puede ser Titi una opción porque también si juega ojo que si juega a Verbalencia va a tener dos como pardo y como como batalla también en el frente de ataque y seguramente Loaiza 3 y seguramente Giuliani ¿sabe quién jugó muy bien también en ese rato que vimos? Monroy lo veo muy muy bueno ¿ves? te podemos decir el 1 Marmolejo 4 Marulanda 29 John Palacio 5 Cadavid 13 Daniel Londoño 16 Daniel Torres 10 Ricaute 11 Ibargüen 18 C3 9 Pons y 7 Batalla digamos o 7 Batalla o o Pardo 17 o o Everbalencia no sé qué número le diga nada Everbalencia tiene el 23 bueno y otra ¿quién va a ser el capitán de Meñez de Torneo? Ricaute Ricaute Andrés Ricaute es que salió una foto clarísima de los amistosos que Ricaute tenía la franja entonces lo mismo que lo pregunté a los muchachos y me dijeron que David no va a ser Ricaute eso es lo que hizo hoy Medellín en la práctica de los muchachos ahora lo de Giovanni descartado como lo acaba de descartar insisto Camilo dice que no el conocimiento pues hasta ahora es lo que dijo David no estoy hablando de que los directivos le digan vea hay otra opción es ya está Daniel que empieza entre la mañana y Jackson no sé Camilo si en esa posición pueda aparecer un Teo que no cuadro con Magdalena finalmente no sé pues o aparezca otro pero hoy yo no tengo no va a cometer ese error Iván no no estoy dando un ejemplo pero yo hoy hoy Marco Antonio Hoyos hijo de Antonio y Marina no tiene conocimiento sino que llega Deiner que ya está y si Jackson se queda hasta ahí pero Camilo puede tener otra información Marco usted ha dicho claramente y es cierto que hay cierta prevención en el Medellín pues no en el Medellín no diga eso en el Medellín como cuidado del comportamiento de Teo en cuanto a los partidos por ser un poco intolerante y propenso a las expulsiones entonces eso eso lo evalúan porque podrías claro podrías tener un gran jugador que aporte cuando juega que se lo pierdan demasiado porque porque termina sancionado muchas veces eso lo evalúan mucho y quieren andar con cuidado en ese sentido déjeme decirle mi pensamiento sobre lo de Giovanni Moreno pues finalmente pero no volvamos a atrás no 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 pero que nos vamos a desgastar más si no viene ya la gente está mamada de la novela ya Camilo trajo la persona que lo aceptó me parece bien que si no para cerrar de mi parte me parece bien me parece bien que las cosas ya sean como se dieron y que el Medellín siga adelante de su trasegara igual siempre estuviese él Medellín siempre fue claro claro Medellín siempre fue claro está frío exacto porque frío para Medellín porque Medellín tenía las puertas abiertas para el que definiera el jugador y el jugador no apareciera estaba frío o no entonces final la novela fueron decisión de los jugadores finalmente nunca le vendí ilusión a la hinchada finalmente Giovanni ayer estuvo jugando un picadito con sus amigos finalmente los que tienen camisa de racing que se fueron hoy para la prueba de prensa del Medellín con la camisa de racing para saludar a Giovanni la pueden quedar mire lo que le voy a decir Marco en el último tiempo se habló se habló en el último tiempo se habló de Quintero y se habló de Giovanni Moreno ¿quién habló de ellos? no pues menciones que se hicieron en la ciudad yo no estoy hablando del Medellín que se habló Medellín lo habló de Quintero nunca de Giovanni de Quintero nunca siempre me dijo el presidente yo no estoy hablando de que el Medellín lo iba a caer encima antes voy a hablar bien del Medellín si me doy cuenta que no sabe para dónde voy en el último tiempo se habló por parte de quien sea de Quintero y Giovanni Moreno indudablemente dos jugadores que valen muchísimo la pena no escuche indudablemente muchísimo la pena y a pesar de que esos dos jugadores que valen mucho la pena finalmente no están con el Medellín el Medellín sigue teniendo una nómina muy competitiva lo que armó el Medellín para ese semestre es competitivo es un es un equipo y un plantel competitivo competitivo no es un plantel competitivo vamos a ver qué es un plantel para pelear mano a mano cuando usted dice que alguien es competitivo es porque confía en las capacidades de esa persona pero esa palabra no es competitivo es porque no es por usted competente también si quiere pero es que competitivo siempre ha dicho no hombre qué equipo tiene me tiene un equipo competitivo no no me tiene un equipo hecho para para grandes cosas la palabra cambia según el tonito que la diga competitivo es decir tienen las capacidades cuando usted dice que un equipo es competitivo es que está para pelear ahí que puede competir que va a competir y competir es tener las capacidades Medellín es un equipo que hoy con la nómina tiene que pelear pelear tiene las capacidades la destreza los talentos para pelear ganar alguna cosa no 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 pero si usted me frena no lo freno porque es que está hablando de Giovanni y le voy a decir a aquellos a aquellos no hablar que a Medellín o que se ilusionaron ayer lo dijo y lo repito que se ilusionaron con Giovanni que es válido con Quintero hay que decirles que lo que ha hecho Medellín es tan grande que no admitiría ni un reparo porque no llegaron a los jugadores soporta no tenerlos a ellos no soporta porque Quintero nunca estuvo pero como se habló soporta no tenerlos a los jugadores con lo que hoy cuando usted habla que no lo tiene es porque nunca lo tuvo en los planes Medellín ahora Iván espéreme el tema de Giovanni tampoco Medellín lo tuvo si bien lo quería tampoco estuvo nunca hoy le preguntaron a David González Sheila García le dijo usted donde va a ubicar a Giovanni Moreno esa fue la pregunta de la red de prensa a Sheila usted donde va a ubicar a Giovanni Moreno y David le dijo yo no lo voy a ubicar en ninguna parte porque yo nunca he contado con él si viene miraremos pero hasta hoy no puedo contar con alguien que no tengo si me entiende porque Medellín no puede contar con alguien cuando la decisión no dependía del Medellín pero Medellín tiene un gran equipo y ese gran equipo lo podemos sustentar porque había dicho que Medellín solo tenía 24 jugadores que pena Medellín tiene 28 jugadores en aras de encarrilarnos en las cosas hoy Medellín tiene una gran nómina David el que tiene que demostrar que puede confeccionar un gran equipo a partir del próximo domingo pero yo creo que el tema sustancial cuando usted ha hablado que a Medellín siempre le doy una pata ahora la duda es David bueno entonces no 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 es ninguna duda es que todo técnico cuando le confeccionan una buena nómina tiene que armar buenos equipos yo he conocido grandes nóminas que terminaron siendo unos grandes equipos Marco y créame que los conozco y muchos entonces las cosas en esto no quiero controvertir ningún tipo de cosas ni mucho menos bajarle la caña al técnico simplemente es una verdad de apuño es una verdad objetiva tiene buena nómina él tendrá que demostrar que va a ser un buen equipo bueno lo otro es usted habla de tres jugadores que para el domingo disputarían una posición si David tiene en mente que el señor Cetré e Ibargüen sean extremos pues tendrá que trabajar un hombre a la mitad de esos tres que usted menciona solamente hay uno que decididamente ha trabajado por la mitad ha sido de Valencia porque Pardo es extremo más allá de que en Medellín en la última etapa trataba de ir a carriles internos batalla siempre fue externo en América lo hizo sobre sector izquierdo y a veces sobre derecha en contraperfil jugando sobre una posición pues que que pocas veces porque lo vimos más sobre izquierda que sobre derecha pocas veces lo vimos sobre derecha pero le iba bien también entonces si vamos a hablar ah bueno y si vamos a hablar de intensidad que es lo que quiere el técnico también porque lo ha manifestado en varias ruedas de prensa el más intenso de los tres es batalla el más intenso de los tres es batalla a mí no me cabe la menor duda por edad por característica por condición física entonces mire que tiene varios elementos para el análisis David González de cara de partido el próximo domingo si es por posición interna pues seguramente podría pensar en Ever pero si es por por intensidad batalla lo importante es que tiene de que echar mano Marco lo importante es que tiene de que echar mano a mí por ejemplo para mi gusto pues mandaría batalla a un lado y Ibargüen un poquitito a la mitad pues pero no sé si lo vas a hacer porque seguramente ha trabajado otra cosa pero lo importante Marco de todo esto es que David González tiene de que echar mano mire estamos haciendo Iván pero venga yo entiendo que batalla abogado por fuera pero el técnico dice que en lo que ha trabajado tiene esas tres opciones por dentro también es que ojo el que juegue detrás del 9 no significa que vaya a ser el 10 si me hago entender son dos puntos hoy David dijo claramente 4-4-2 entonces por eso habla de Pardo con Pons de Ever con Pons o de batalla con Pons 4-2 y dijo el más adelantado de todos es Pons es Cambindo pero no es tanto ese es Pons la posición de Pons la va a ser o Pardo o Ever o batalla porque no creo lo que respondió es que vaya a sacar ni a C3 aunque el dijo Ibargüen lo puede hacer C3 pero los tres que veo ahorita en la respuesta lo pregunté yo mismo estos tres él no quiere sacar a C3 ni a Ibargüen de la banda le gusta y aquí yo se lo dije para él para el primer partido sea así pueda que para el segundo se hablaba mucho de Ibargüen cuando por dentro yo le dije de pronto al equipo le gusta pegado es que batalla ni Pardo van a jugar de 10 van a jugar al lado de Pons son los que van a bajar un poquitico más van a descender un poquitico más del área a ser de segundo punta pero de volante más el 10 del Medellín es un falso 9 es un falso 9 es un falso 9 el 10 del Medellín Iván cuando usted cuando usted trabaja un 4-4-2 doble 4-2 indiscutible usted lo que tiene que hacer es trabajar con un doble 5 y con dos extremos que retrocedan a la posición de volantes cuando el equipo se ha atacado eso es lo que está haciendo Medellín por esto Ricauti y Torres por fuera Ibargüen y C3 por eso entonces entonces claro claro que cuando usted habla de un sistema táctico o de un módulo lo que está haciendo es hablar de una foto instantánea lo que usted está haciendo es hablar de un momento único pero porque el fútbol pues pasa por todos los movimientos que el técnico quiera hacer a manera estrategia en un momento puede ser no 4-2 sino 4-1 pero parte de un 4-4-2 por eso permítame por eso permítame entonces entonces porque una cosa como el fútbol está lleno de movimientos eso no es un juego de ajedrez que está moviendo un par de jugadores o no son piezas estáticas entonces el fútbol pasa por un módulo cuando se está atacando y por un módulo cuando se está defendiendo porque los módulos en el fútbol no son los mismos en defensa y en ataque eso está variando constantemente en virtud de las exigencias del partido del movimiento del rival de lo que el rival proponga y como tengo yo que implementar formas o maneras para tratar de cerrarle posibilidades cuando ellos tengan la pelota y cuando yo la tenga ofenderlos entonces pasa por eso pero mirando esa foto instantánea Marco ese momento circunstancial si se trabaja 4-4-2 obviamente trabajarían con los dos volantes internos y con dos extremos que retrocederían cuando el equipo esté atacado y que van por supuesto a zona delantera cuando estén atacando ahora Iván David me dijo a mí una cosa en la respuesta es después de vera yo no la tengo más clara es que cuando yo hablo de que juegue por la mitad o un doble 9 es que Pons va a ser de Cambindo más en punta o sea más en el área y el que juegue detrás de Pons va a ser ese que se va a tener libertad para moverse por el frente de ataque o sea va a venir a ser de pibos va a aparecer de pronto por un extremo del área el Pons va a ser más 9-9 va a ser 9-9 y el otro va a moverse más lo que hace Pons que Pons cuando juega y Cambindo arriba Pons es el que viene y se asocia un poquito más es eso pero el Medellín no va a jugar con un 10 definido pues como lo dijo Aristi puede ser Rick Cautes de esa banda el más carter sí que es Rick Cautes usted acaba de decir algo que ahorita lo escuchamos si hay tiempo desde luego a David González que mencionó el entrenador que dijo después de ver a Junior creo que eso es muy bueno él estuvo en Río Negro para los intereses del Medellín el no haber jugado en la primera fecha puede que el otro equipo llegue con más ritmo de competencia porque tiene un partido oficial más puede pero para efectos de conocer al rival y de analizar debilidades le sirve mucho al Medellín no haber jugado a primera fecha no mostrarse ante el Junior y sin conocer detalles del rival pero lo voy a decir una cosa también dijo David si no hubiera mencionado los técnicos dirían cosas tácticas en la ronda no es lo mismo y no las dicen no es lo mismo Junior lo dijo David no es lo mismo Junior en la altura que en Barranquilla en su suelo él puede analizar algunas cosas sobre todo de la mitad hacia atrás que ese equipo está muy fijo ya ahí porque de la mitad para adelante puede aparecer Quintero puede aparecer una cantidad de jugadores distintos vamos a ver pero bueno lo bueno es que el técnico la tiene clara la tiene clara y sabe para donde va a mi me parece que hagamos la cuenta de los 28 gualtillos usted me ayuda entonces arqueros el 1 Marmolejo lo vamos a decir el 1 Marmolejo el 2 está libre el 3 Víctor Moreno el 4 Marulanda el 5 Marmolejo el 1 Marmolejo el 3 Víctor Moreno el 4 Marulanda el 5 Cadavid el 7 Batalla y el 6 el 8 Loaiza pidió el 8 no eso ya se desmintió Loaiza es el 6 no es el 6 bueno bueno entonces el 6 Loaiza 7 Batalla 9 Ponce y el 8 es Deine ¿qué fecha es mañana? mañana es 27 bien pueda oye entonces repitamos el 1 Marmolejo el 3 Víctor Moreno 4 Marulanda 5 Cadavid 6 Loaiza 7 Batalla 8 Deiner Quiñones 9 Ponce 10 Ricaute 11 Ibargüen 12 Luis Ernei 13 Daniel Londoño 15 Alvarado 15 Alvarado 16 Daniel Torres 17 Pardo 18 C3 20 Monsalve 21 Cabezas 23 Ver Valencia 24 Jordi Joao Monroy 25 André Felipe Alfonso 26 Julián Gómez 27 Ibercambindo 28 Guillermo Tegüe 29 John Palacios 30 Johan Martínez 31 Jimmy Gómez 31 Jimmy Gómez falta Steven Rodríguez ahí está el 14 el 14 el 14 Steven yo creo y Jackson Martínez 19 o qué puede ser puede ser hay más de 28 29 29 pero 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 acabamos de decir que Joan Martínez no lo tuvimos en cuenta porque podría salir son 28 jugadores bueno hoy hay 29 ahora por qué decimos que Diner Quiñones es el 8 porque pues más o menos es el número que hay libre como puede ser el 10 Jackson lo más normal es que sea ¿quién es el 21? el 21 es Cabezas Jorge Cabezas Hurtado es extraño que si a Jackson pide el 21 le den el 21 y le pasan la cabeza al 19 ah no el 23 ya está ocupado también es que 23 en la selección 23 es Ever Valencia hoy lo vi con el 23 ahora Jackson estaba entrenando con el 11 pero pero en la pantaloneta sí pero ese es Dibargo en eso no le vamos a ver nada 29 jugadores a hoy Medellín contando a Jackson y contando a Aren a Johan Martínez Martínez o sea que serían 29 uno de los dos pues si Jackson se queda y Johan se va son 28 lo que habíamos dicho y se pueden seguir 35 sí pues yo pero a mí también ha dicho que no le gusta trabajar con las nóminas tan amplias bueno ya hemos hecho pozo por allá yo no no una usted ya ha leído desarranque pues bueno señor y pues pues qué pues qué estamos a nombre de baños turcos y servicios todo en turco sauna y jacuzzi fabricación reparación y mantenimiento estamos cerca del éxito de Itagüí servicio a domicilio en el 444 82 87 y a nombre de Acabados JB más de tres décadas realizando los mejores trabajos en pisos techos pintura y todo lo relacionado con el ramo en los sectores residencial comercial y empresarial contáctenos en el 316 858 1716 Acabados JB muy bien a ver qué dicen en redes sociales bueno en redes sociales Juan Tavares nos escribe la mesa está servida ahora iniciemos a disfrutar del banquete exacto ahí ya ya enfoquémonos en lo que hay ya 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 ahora si llega a otra persona hay que tener fe a Daniel Torres el número 16 16 años de algo joven y Daniel Torres anda muy bien Eduardo Franco yo colocaría a David Loaiza al lado de Daniel Torres y jugaría con Ricaute de Inlass Dorian Arbey Posada le responde ese es el equipo para el domingo porque espere que Deiner se ponga tono y será el 10 interno de ese equipo si pero yo voy a decir una cosa ese es un problema bueno cuando esté Cambindo va a estar con Santa Fe ustedes van a jugar Cambindo y Pons entonces quien sale ahí está Deiner puede que sea suplente si eso es tener una muy buena alternativa soluciones en el banco de suplentes a mi siempre me dijeron Camilo Camilo y Johnson que han sido técnicos dicen uno pone los primeros 11 después de ahí se sacan o se meten el que seca si si es que los torneos Marco a los equipos les va bien no solo porque tengan una gran nómina titular sino por tener muy buenas alternativas uy que no lo había dicho nadie no es nuevo es nuevo Aristócrates Aristócrates al Aristócrates nos escribe Pardo debería jugar de segunda punta por el medio se ha visto mucho mejor que por banda no David lo tiene ahí es cierto no creo que no primer semestre del año pasado por su mutación como jugador con su que mutación un amigo de noticia una pregunta pringamosera no no pringamosera muy bueno como fue que poética no una oiga Camilo una pregunta poética en la rueda de frenes que si Medellín era el equipo de más que más encopetado más encopetado de más alta alcuria que Medellín fue un equipo tan encopetado o sea que tenía mucho copete y que le respondieron y David le dijo hombre encopetado le hizo no sé para afuera puede ser pero aquí adentro encopetado pues un perico australiano pero si tiene unos copéticos encopetado Alf un gato bueno por aquí hay hinchas como César este pinky si es una figura dale a ver me quedé descrestado de usted mismo descrestado no escopetado tenemos varios hinchas como César que pregunta que hasta cuándo se pueden abonar yo ahorita ayer dijo que hasta el 2 hasta el 3 a las 12 de la noche entonces ahí tiene hasta el 2 hasta las 12 de la noche porque algunos les estaban pues como como comentando o dando respuesta a esa pregunta que era hasta el 3 entonces no es hasta el 3 hasta el 3 al 3 a las 12 de la noche ah bueno entonces si es hasta el 3 3 de diciembre es que es 3 de diciembre de febrero a las 12 de la noche 3 de febrero a las 12 de la noche vamos en año nuevo para que el sábado sacarle la boletería suelta por buena bueno John David Atertúa con lo que dijo el médico ayer es mejor no contar con Jackson Arbe y Vasco no puede contar con Jackson pero saben que van a contar en alguna oportunidad es saber usarlo es saber usarlo Arbe y Vasco le responde a John y dice parce lo mismo pasaba con Luis Fernando Mosquera con Omar Pérez y nadie y nadie o muy pocos se dan cuenta de que jugaba entre algodones y jugó muy bien en el rojo solo digo que sea lo mejor para todos porque solo porque solo digo vuelvo y repite que a muerte con Cha 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 o sea Jackson Martínez Medellín lo está viendo y David dijo que lo había visto bien dependerá de su evolución en estos 6 o 7 días que siguen o sea su evolución es como va entrenando y como se sienta el jugador si es capaz lo dijo David depende más de él que de nosotros pero la decisión la tomamos conjunto bueno Milton Hernández escribe 29 jugadores si 29 eso dijimos 29 la responsabilidad del Tití es grande ¿del quién mijo? del Tití Rodríguez ¿por qué? con el 14 en la espalda ah pero ya le va a meter a hacer gol el 20avo 14 del tren valenci o qué le va a preguntar a Manuela solo le va a preguntar a Manuela para que no le meta a nadie Manuela será que Medellín analizando a cabeza dijo no hay que dejar a Tití no porque cabeza no le ha ido bien y estoy diciendo que sea mal jugador pero siempre es mejor tener más posibilidades pues y yo creo Marco que no solo analizando a cabezas por como se haya podido desempeñar en este en este torneo sino también pensando en que Colombia sub 20 con el paso de los partidos ha mejorado su desempeño ayer casi que subo de igual a igual a Brasil tuvo para ganar el partido entonces yo creo que hace también que se pongan a pensar la posibilidad de este equipo de que este equipo vaya al mundial no pueda contar con cabezas y pues tengan que dejar a alguien más que pueda estar ahí compitiendo por esa posición buena respuesta sigamos amigo de Yanyo bueno Diego Tamayo muchos acá dicen que el DIN no tiene buena nómina pero mi duda es que tiene Nacional Junior y Millonarios los que hacen la super nómina Juanfer entre paréntesis dice mostró pero es un jugador de pocos minutos y en los otros no veo el super crack bueno por acá nos dice Arbey Alexander Botero que dice que Yohani nunca quiso llegar y Yohani del Castillo le dice que los directivos se le arrodillaron siguen hablando con eso Diego Gómez dice Titi el 14 Arbey vuelve dice Titi Rodríguez es muy bueno Diego perdón Eduardo Franco escribe Diego Tamayo de acuerdo con usted aquí no hay super equipos en respuesta a lo que decía el otro seguidor que no pues que todos dicen que Medellín no tiene la super nómina pero entonces quien tiene en realidad una super nómina entonces quiero quiero contar dos me dice alguien de que tiene por qué saber lo que que vio el partido de Medellín contra la asociación dice que lo de Titi es muy bueno está jugando bastante bien y lo otro es para que empecemos a desmontar temas por ahí de bullas es que Teófilo Gutiérrez tiene otra reunión a las 4 de la tarde hoy con Unión y podría sanearse lo de las diferencias iría 6 meses y tiene una oferta de un equipo ecuatoriano también se la querían poner para un equipo que va a jugar Copa Libertadores pero Teó se está dando el espacio hasta las 4 para decir cuadran con con la gente de Unión Magdalena listo porque usted sabe que eso genera bulla y que pronto entonces es mejor ir como colocando temas ahí ayer en Río Negro fue brava ¿cuál goleada? ah no ganó el super equipo de Barranquilla pues no goleó no quedó empatado ah no había quedó Juan Juan no pensé que había goleado ¿sabes qué me gustó en Vigado? la B del fútbol y siempre hay un jugador que estaba bien en Vigado que me encantaría para Medellín y que no lo han traído Felipe Jaramillo que gran jugador no sabes que jugador me gusta Felipe Jaramillo el que pasó por América Millonarios juega bien es muy práctico en Panamá también en Leones ¿qué pasó? el pelado el pelado ¿qué le gusta el pelado? bruta la cartera diga pues a ver hombre narizón ¿qué iba a decir? ve a ver cabezón ¿quién? el pelado que tiene un nombre muy raro Oli Oliveros Auli Auli que jugadora venezolana Auli jugadorazo ayer vi a Pinedita lo mismo que aquí a Jan Pineda montado en la patineta ¿sabes decir Cami? David González en la tribuna apenas se rozó había un amigo mío muy triste ayer por el Junior tranquilo que esta pena está empezando amigo no te preocupes yo no estoy triste así como lo dije ayer Medellín tiene la obligación porque Junior no jugó a nada así sueltan la presión los hinchas del Junior David González eso sí donde gane David González hasta que ya trabaja usted aquí David González habló en red de prensa esta mañana no todo puede ser positivo en Independiente Medellín lastimosamente lo de Víctor Moreno que análisis hace para ese cuartito posterior porque nos decía Marulanda que usted lo ha utilizado como zaguero central en esa situación o el mismo Palacios que viene del cuadro deportivo Pereira sería la alternativa para enfrentar el cuadro Atlético Junior y que vio de este Junior que empezó ganando y terminó empatando ante el equipo de Río Negro Dios lo bendiga hola Posadita buen día buen día para todos sí la situación de Víctor Moreno es algo que nos golpeó y no solo por lo deportivo sino por por lo que significa él para el equipo por la persona por el compañero por la forma en que se da la lesión en la última jugada de un partido amistoso una lesión que es que no no es como tan producto de del juego o de una disputa sino un golpe que reciben en su rostro y termina con una fractura por suerte pareciera que no va a ser algo demasiado largo que es cuestión de un par de semanas dos, tres y lo podríamos volver a tener las opciones que se manejan el reemplazo natural de Víctor en este caso sería John Palacios fue la persona que trajimos precisamente en esa posición y ya hemos estado trabajando por suerte siempre tratamos de darle la misma información a todos los jugadores independiente de que de que vayan a ser inicialistas o no entonces por ese lado en el tema deportivo obviamente Víctor es una pieza muy importante pero estamos convencidos de que con el trabajo que hemos venido haciendo con John no vamos a tener ningún tipo de problema luego del partido de Junior con Águila tuvimos la oportunidad de verlo de todas maneras yo creo que hacer un análisis de Junior en un partido en altura no es no es no es muy fiel a lo que normalmente hace Junior siempre cuando va a Bogotá o a Argonero o a Pasto tiene planteamientos un poco distintos entendiblemente pero hay patrones que uno trate de identificar y de ver y de tratar de mirar como puede atacarlos o defenderlos en distintas situaciones y es simplemente tener una idea y tratar de fortalecer la nuestra para ir a hacer un buen partido a ver definitivamente no podríamos en este momento todavía hablar de formaciones o de variantes porque estamos igual que hace dos semanas ya en realidad no se ha avanzado mucho en ese tipo de temas y ahora estamos es más preparando preparando partido y esperando esperando a ver qué novedades vamos a tener es la misma respuesta de hace dos semanas es muy posible que llegue por lo menos un jugador más que luego que sepamos quiénes pues miraremos qué posiciones y qué variantes haremos el tema de Jackson es algo que nos tiene contentos sobre todo por él porque está pudiendo volver a disfrutar de un equipo sobre todo de un equipo que él quiere en las prácticas que ha hecho no nos ha dejado dudas en cuanto a lo futbolístico en realidad las dudas nunca han pasado por lo deportivo sino por lo médico y por el tipo de tiempos que él requiera por su situación qué tanto puede entrenar qué tanto puede jugar y es algo que estamos evaluando y que no solo lo evaluamos nosotros sino que lo evalúa él también para poder saber si puede estar y miraremos en ese momento cuando llegue ese momento de definir recién son tres o cuatro días que él lleva entrenando la idea juntos no del club o no solo de él sino de ambos era mirarlo por lo menos diez días por lo menos dos semanas yo pensaría que ya esta semana está terminando y la semana próxima se empezaría a tomar una decisión conjunta también y que sea lo mejor primero para él por su salud por lo que él quiera por sus objetivos y luego también para el club buenos días muy cerca valencia que puede ser ese hombre que juegue detrás del nueve mientras no esté cambiando marco hemos estado mirando opciones y así como es decir tenemos muchas opciones por banda pero muchos de esos jugadores también lo saben hacer por dentro el caso de batalla el caso de Eber obviamente ante la ante la no presencia de Eber pues naturalmente Luciano sería el que estaría pasando a ocupar un lugar más de punta y en la otra posición sí hemos estado utilizando Eber hemos estado utilizando hasta el mismo Felipe Pardo a batalla en ocasiones y miraremos yo creo que ya después de lo que vimos un poco de Junior ayer ya tiene uno más o menos una idea de qué tipo de ubicaciones vamos a utilizar y qué tipo de jugadores son los que más nos pueden ayudar a explotar esos espacios que se presenten y miraremos de aquí al fin de semana quién va a ser el que estaría acompañando a Luciano nosotros desde el inicio de la pretemporada incluso desde finales del año anterior queríamos tratar de tener el equipo lo más completo posible para el inicio de la pretemporada el trabajo de todos desde la oficina hasta acá fue muy bueno para tratar de que eso se diera la gran mayoría de los jugadores que esperábamos poder traer lo pudimos hacer llegaron han hecho toda la pretemporada y la verdad estamos muy muy contentos con lo que estamos haciendo después obviamente hay situaciones que uno vive y ya en el semestre pasado vivimos que hay situaciones donde hay lesiones hay expulsiones hay hay cierta cantidad de cosas que hace que uno necesite de un grupo extenso estamos confiando en la llegada de un jugador más es posible que de pronto algunos de los jugadores que son del club y que estaban aquí también entrenando con nosotros desde el día uno y que a lo mejor no han podido o no hemos podido encontrar una opción que valga la pena para ellos y para el club es posible que también puedan estar que de esa manera se trate de tener un poco más de números para en caso de cualquier eventualidad poder tener jugadores suficientes para afrontar los compromisos pero al día de hoy estamos muy contentos con lo que hemos conformado a ver estos chicos que tú mencionas ya ya dijiste Juan Camilo se fue al Pereira José Estupiñán al Cúcuta tenemos otros tres muchachos en este momento en una si se puede llamar prueba con el Bogotá Fútbol Club Juan Manuel Cuesta creo que el día de hoy queda finalizado su préstamo a un equipo del exterior con Titi Rodríguez es muy posible que sea uno de esos de los que hablé anteriormente de que se pueda quedar con nosotros es una es una posibilidad grande y en el caso de Juan Pablo Gallego aún estamos tratando de encontrar algún lugar donde él pueda sumar minutos porque en la posición de él fue donde más jugadores llegaron y va a ser complicado y algo un poco parecido con el tema de Johan Martínez que también estamos esperando pero en caso de no poder encontrarlo también se va a quedar aquí con nosotros Felipe Pardo Felipe Pardo es jugador de Medellín es jugador de Medellín y jugador importante y aquí estamos contando con él el balance de la pretemporada es demasiado positivo optamos por no hacer viajes ni partidos que significaran perder uno o tres días de entrenamiento porque a pesar de que tuvimos muchísimo más tiempo que el semestre anterior cuando no tuvimos sino una semana antes del primer partido ahora tuvimos mucho más tiempo pero no deja de ser un tiempo corto cuando uno quiere imprimirle contenido imprimirle identidad que los jugadores nuevos se adapten a lo que los jugadores del semestre anterior ya conocen y eso lo pudimos hacer tuvimos sesiones de entrenamiento muy buenas y estamos muy contentos con lo que se hizo y esperando simplemente que arranque el torneo y poder demostrar las cosas que se han venido trabajando de la misma forma en que se puede hablar que el medellín es el encopetado como lo dices tú pues es algo muy parecido cuando dicen este es el favorito o voy a ganar el uno o el otro es algo muy de afuera muy de lo que el fútbol significa del periodismo de la hinchada de ese folclor tan bonito que tiene el fútbol por fuera acá adentro nosotros simplemente creemos que hemos armado un equipo muy competitivo un equipo que se complementa muy bien que las personas que llegaron llegaron porque verdaderamente encajan en la idea que se está buscando no porque sea X nombre o porque hizo un muy buen torneo el semestre pasado sino porque verdaderamente encajan en la idea luego enfrentar a otro equipo importante y que sea reforzado muy bien como junior decir que si es bueno que sea ya o sea después al final es lo mismo yo creo que si se dice vamos a ver de qué está hecho el Medellín en la primera fecha es algo que también hace parte de ese mismo folflor del que he hablado ahorita de lo que se maneja para afuera del camerino presión siempre va a existir sea cual sea el torneo sea cual sea la fecha que se esté jugando sabemos lo que lo que estamos representando sabemos el escudo que tenemos en el pecho y lo que significa y se afronta igual la primera la tercera la última fecha si es una final o si es cualquier partido contra cualquier equipo lo afrontamos igual con la intención de ganar de ser fieles a la idea que hemos venido trabajando y no va a ser la excepción este fin de semana no te confundas estás escuchando al rojo vivo por 1350 radio la evolución somos más que un programa de radio somos el reflejo de la pasión de un pueblo al rojo vivo radio le negaron la pensión de sobrevivientes la pensión de invalidez o requiere cambiar de fondo privado a colpensiones llame al abogado Raúl Cataño celular 300 323 72 36 300 323 72 36 o visítelo en el edificio Bolsa de Medellín Parque de Berrio Oficina 314 abogado Raúl Cataño línea fija 322 79 95 y verás que pensionarse si es posible 322 7995 los tiempos los tiempos cambian Suzuki también cámbiate de dos tiempos a cuatro tiempos conoce los nuevos motores DF20 y DF90 evoluciona en ahorro rendimiento y calidad Suzuki el respaldo que necesitas a partir de este lunes 30 de enero el programa de Al Rojo Vivo Radio lo puedes escuchar en FM Sentimiento Estéreo 106.6 FM de 12 del día a voz de la tarde con Al Rojo Vivo Radio Sintonízate Si aún no tienes protección funeraria afíliate a la Asociación Mutual Santa Clara sin moverte de tu casa solo llámanos al 512 9751 o al 350 619 0739 Colchones Adorables los únicos indeformables duerma bien en un colchón de colchones adorables con la mejor calidad y los mejores precios solicite su crédito ya mismo de venta en todos los almacenes hogar y moda colchones adorables los únicos indeformables teléfono 444-4284 En Medellín para usted Live 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 en eventos más allá de tus sueños sienta lo moderno y diferente en matrimonios 15 y reuniones sociales sienta a Live Live en eventos una realidad venga Live venga a la calle 32F75 C146 o hablemos en el 315-569-4206 búsquenos en Instagram y Facebook Live en eventos más allá de tus sueños al Rojo Vivo Radio y ondas de la montaña tan paisas como vos 1 a 38 escuchamos pues al técnico David González hablando acá en el Rojo Vivo a ver leamos que hay muchos esperen pero paldeo pues pregunta Edwin Álvarez van por FM van por FM que bien gracias Edwin aquí Blue Ospina nos goza hoy nos han gozado de lo lindo pero bueno saludos para todos los queremos mucho habla Mauricio Giraldo hace una pregunta lo de la clasificación directa grupo de copa no eso no se sabe es más nosotros simplemente estamos dando una noticia del Pereira eso es todo a ver aquí dice algo con Camilo que pusieron acá no sé no entiendo que va lo del Pereira bueno ya lo dijimos ayer señor buenas tardes desde Manizales como preguntan si el domingo debuta palacio si claro a las 7 y 30 narra el general Marco Antonio dice loco por el DIN Pineda era el preferido bolillo comezaña entonces como es entonces como es el batido era preferido bolillo chao mano que te va bien yo la bendiga dice José Castaño Alfonso DIN no es de rayas no sé por qué están hablando de eso loco por el DIN el tema Monsalve muy flojo hasta hoy en la selección él fue de figura en el primer partido ayer lo noté no sé si Johnson vio el juego no lo viste mal físicamente en el segundo tiempo es que más en esa opción clara que tuvo de gol en la parte complementaria Simón Salve un segundo antes si hubiera ido con más convicción a patear el balón la hubiera metido pero llegó con esa decidida al final le dio mordido lástima así es Guillermo Ríos 100 palos le pidió a Teo al Unión hue madre es mucho billete dice Edwin Álvarez por qué razón aplazaron el primer partido del DIN pregunta Edwin Álvarez porque es que la Conmebol ya tiene posesión de los estadios de Bogotá cuando es un torneo Conmebol oficial los tienen que entregar 15 días antes de ser utilizados como aplazaron el de Millos Pasto el de Cali el de América Tiago Rojo espero que el muchacho batalla le vaya bien aunque América va a jugar este fin de semana en el Pascual porque es que ya el Pascual lo entrega mañana mañana viernes que juega Colombia con Argentina perdón a ver me saluda Calla Palacio gracias Calla Luis Carlos el cura felicitaciones por el programa un saludo poderoso a todos gracias parcero Diego Gómez y que se sabe de Deiner Quiñones ya está confirmado que es el número 8 sí ese es el número que le guardaron Gualtiño contaba lo del 6 es que en un momento va a contar la confidencia porque Gualtiño no tiene pues error ahí pero Julito se lo quería dar a Loaiza lo pidió el 8 y cuando mandaron hacer los números de las medias antideslizantes Johnson le estaban colocando el 8 a la de Loaiza y a Loaiza no le gustó dijo que era el 6 que él quería el 6 y ahí fue donde se reversó todo lo del número porque Gualtiño estaba diciendo mentiras dice Luis Eduardo Pozo Ángel ¿quién está acercando o en qué posición puede llegar otro? Juan Camilo se filtra camisa nueva del DIN ¿será cierto? será que si digo cómo es me regañarán Juan Fran Camilo Botero León si a Cambin 2 se lo llevan sería muy descabellado jugar con Steven y con Luciano me imagino que está hablando de Steven Rodríguez de Titi no para eso lo están dejando también me imagino Steven Carlos Sánchez Camilo ah no yo no soy ningún coronel gracias a Steven Isaac Marín Mejía buenas tardes hoy sí va a ser presentado Quiñones Quiñones presentado en cualquier momento pero mañana es 27 yo no sé si Medellín querrá devolver las atenciones por la presentación de Chipi Chipi aunque honestamente yo no caería en ese juego tampoco la verdad yo presentaría a Deiner ayer si ya lo tenían listo lo hubiera presentado con todo el respeto lo pronuncio Camilo cuando uno le dice no existe si no existe para qué lo mencionas sencillo exacto dice José Castañeda Alfonso la nueva camiseta del DIN tiene rayas verticales azules la nueva camiseta del Medellín tiene rayas verticales azules eso es cierto muy delgadas prácticamente ni se ven desde lejos o sea cuando usted prenda el televisor si usted está viendo el equipo de visitantes usted ve la camiseta roja y tiene azul en los hombros ah ya la dije chao me embalé me embalé no quería pero se le echó es potido si claro Juan Camilo dice que la camiseta de rayas con cuello en B ya se filtró muéstranosla entonces a ver si yo la veo a ver si es la misma que yo tengo Eduardo Franco Gio no era agente libre es que el tema de Gio Moreno yo no sé si era agente libre pero recordemos que es que en China estaba los 40 días de cuarentena antes y 40 días después apenas levantaron eso por eso el jugo es nacional porque no podía ir a China entonces no sé no sé cómo será eso Sebastián Ocampo nos dice que muy buen programa Juanca García le está pidiendo al otro Juan que le muestre la camiseta para poderla ver se conecta a nuestro amigo Mauricio Echeverry que trabaja con Sebas en el Camerino Juan Felipe Madrigal ¿qué tal Michael Rangel? Juan Felipe Juan Felipe amigo mío de mi alma ¿está en el aeropuerto esperando a Carreño? yo conozco usted sabe que yo conozco a Juan Felipe Aristides de que tenía 10 años ¿en serio? sí él se hacía abajo de la cabina de Weimar lo dice pero es que yo también ya era joven yo era muy joven porque yo empecé rápido y sigo siendo muy joven para que después no diga que es que estoy viejo pero Juan Felipe Rangel no va a llegar solo hasta que Carreño vaya y lo recoja dice el cuentero místico nunca me han gustado las camisetas de dos colores me gustan de fondo entero más sobrias pero créeme cuentero que la camiseta es roja o sea no es rayada o sea tiene líneas azules o sea pero como muy tenue muy tenue no usted las tiene que ver si usted puede la camiseta usted ve las líneas pero de cerca pero de lejos la ve roja claro exacto esa es la ilusión óptica dice Henry Bermúdez Camus nos falta un central a mí sí me parece a mí sí me parece ¿a usted le parece que falta un central? sobre todo por el tipo de que tenemos los jugadores que tenemos para hacer la alternativa es para mejorar la calidad de los jugadores alternativa ¿a usted le falta un central? a mí me habían lo que hemos investigado es que dice que da Tegüe entonces para mí es que Tegüe con Tegüe falta un central en ese ejercicio no me faltaría sí falta un central ¿cuál le falta un central? no ok igual dice Mateo Graciano Camilo para vos ¿cuáles van a ser los suplentes de Meo y Brava? esa Sebastián Ocampo nos dice que muy buena nómina la del rojo ¿cuáles van a ser los suplentes? no hermano es que como arrancan no es como termina eso es muy berraco según lo que con lo que se jugaría en Barranquilla Marmolejo Marulanda Palacios Cadavit Daniel Ondoño Torre, Recauti, Barguen C3, Batalla y Pons ¿quiénes irían? Luis Arney uno pero para el domingo estás haciéndola el domingo Luis Arney uno Pardo dos digamos que Tití tres Ever Valencia cuatro es que ver todo de ataque ah se está metiendo a batalla de titular listo hágale pues Ever Valencia Pardo Tití Rodríguez Luis Arney Loaiza debe poner Loaiza Julián Gómez Otegüe uno atrás ok acá acá nos dice me encanta leer esto Adolfo Berrío Vázquez hace falta Carreño bacano que también extrañen a los muchachos de verdad que sí porque acá aquí hay muchos que me lo tratan mal y que lo pidan me emociona porque está transmitiendo el campeonato el clasificatorio del campeonato nacional infantil que juega con caldas es que a las 3 y 30 en la Marte número 1 a las 3 y media pues que el programa de 2 pero sí que lo transmití el de la 1 también Kevin Amariles pensar mejor en otro central de categoría yo también pienso que falta un central Eduardo Franco dice que un central por izquierda Dorian André André Posada Gómez David trajo jugadores para el módulo táctico 4-2-3-1 que no se ponga inventar ya con ese 4-4-2 que se perdió el torneo pasado dice ah como así Sebastián Ocampo dice Julián señores Julián diga que que más hace falta dejaste la incertidumbre bueno Juan Fran ah bueno están atendiendo a Madrigal Johnny Mesa que es propósito un programa de 2 horas ah bueno parcero disculpanos Daniel el cuentero místico Daniel Londoño es un zurdo súper derecho es un gran jugador será la gran revelación es mucho jugador ojalá le vaya bien a Daniel Eduardo Franco un central por izquierda Juan Felipe Madrigal veo muy coja la zona defensiva y la de contención Eduardo Franco un central por izquierda bueno Eduardo deja pues de poner eso pues que me has hecho leer eso ya 4 veces un central por izquierda eso a ver Diego Gómez en Wynn dieron a Medellín como el más obligado opcionado y entre los 3 mejores nóminas del país por primera vez vea que buena noticia Diego Gómez el bueno el bueno el otro quedó con una mancha eterna Giovanni del Castillo Tehué de titular también y listo el muño para Barranquilla no entendí el Hugo Espina necesitamos un central que sea referente a falta que de pronto pueda ser ahí Javier Méndez ¿no? si es que y está sin equipo y ese y eran comodín ahí como para como para alternativa de media cancha y central también exacto Jaime André Franco Restrepo somos una de las dos mejores nóminas del país Guillermo Castrillón a mí cada vi no me llena del todo Giovanni del Castillo señores ahí está Tehué y Evervalencia ah bueno ya entendí por dónde va la cosa Samuel Ortiz buenas tardes sí falta un central dice Vladimir Villada espero que saquemos un buen resultado y empezar con pie derecho y a los que no les gusta nada que no lo vean necesitamos positivos desde el primer partido dice Eduardo Franco es que es de la única manera que los leen no no tranquilo no yo sí si yo me pongo a leer yo los leo fresco Juan Camilo la camisa se la envió al chat de Marco que se la envía al chat de Marco que revise a ver si es esa no sé me mándenmela Hernán Álvarez ¿cómo van los abonados? tengo entendido que hoy dieciocho mil algo dieciocho mil abonados ¿será que llega a los veinte mil? si es que le llegará a los veinticinco ojalá Fabián Giraldo corredor bueno está molestando Dorian André y Posada Gómez yo sí jugaría con Deiner con Ibargüen con Cetrey con Ponsarriba ese debe ser el equipo titular Deiner no creo que le alcance para este fin de semana hijo no Daniel Velasquez ahí estás equivocado antes sí Eduardo Franco hoy lo felicito porque nos están leyendo no siempre se siempre lo leen de hecho hay una persona designada exclusivamente para eso Jaime Andrés Franco Restrepo Méndez no debió salir del equipo sí total yo también pienso igual Felipe Toro Medellín tiene obligación estar en fase de grupos de Copa Libertadores total aquí lo hemos dicho sin que se me hará el uno ni el otro este equipo tiene que pelear la liga y sí o sí estar en fase de grupos de Libertadores si salen en la segunda fase tienen que ir todos Manolo Brampardo desde Turbo Méndez vamos por él venga los que estén en Turbo ahí al lado del comando está la compravenda de un hincha del Medellín para que vayan y hagan pues sus cositas allá Eludo Espina Méndez talento y para lo que se trajo y casi nunca se utilizó Jaime Alberto Ibarra Gómez señores lo que me preocupa es que el técnico rojo es muy rígido para hacer cambios de estrategia durante los partidos puede ser que este semestre tenga otra actitud si esperemos que sí Diego Ochoa Gómez parcero del colegio si le quitan el reconocimiento al Pereira es cierto que Medellín puede jugar el partido entre los dos campones del año pasado y cuándo sería ese partido no, eso no se sabe eso no se sabe eso no se sabe dependiendo de lo que ocurra pero eso no ahora no se sabe nada el cuentero el cuentero místico me suena mucho Ibargüen de 10 y con extremos como se trae y batalla sabes que a mí me gusta esa cuenterina también Jorge Mónica ya vamos Wally Ocampo la camiseta le hicieron para no sacarla en réplica bueno Diego Gómez el programa debería durar tres horas de 12 a 3 al rojo vivo señores lo me voy bacano bacano ese mensaje dice Mauricio Álvarez saludos desde Barcelona España al final yo Moreno sí o no saludos a la mesa de trabajo alguien que le responda pues a Mauricio no 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 Jorge y Mónica Ocampo la camiseta es anti réplica ah bueno eh eh Mario Ortiz buenas tardes Tehue que dudas nos deja eh Andres y Fuentes ojo con las palabras porque se refieren a los oyentes Carlos Ocampo Arena nuestro popular llenita nuestro popular llenita eh un abrazo parcero que está hablando con otro hincha eh Belmer Calle eh Camilo Botero cuando era tóxico me leías ya no es que que has puesto Belmer para leerte Camilo Garzón es inaudito que Medellín tenga ah esto se me movió eh Juanfran se me movió que pena Juanfran eh Magallanes Magallanes que ah se me movió pero porque se me está moviendo esto tanto bueno a ver pues Richie seguimos leyendo a los oyentes si señor y estamos a nombre de Baños Turcos y Servicios todo en Turco Sauna y Yacuzzi Fabricación, Reparación y Mantenimiento estamos cerca del éxito de Itagüí servicio a domicilio en el 444 82 87 y a nombre de Acabados JB más de tres décadas realizando los mejores trabajos en pisos, techos, pintura y todo lo relacionado con el ramo en los sectores residencial comercial y empresarial contáctenos en el 316 858 1716 Acabados JB y quiero saludar Camilo a el señor Pedro que eh tiene el taller PMX en el Cucaracho y nos está sintonizando a esta hora un saludo también a Pedrito en Costa Rica que se acaba de accidentar en la moto se cayó en una cuneta eh estoy seguro que también nos debe estar escuchando vamos a ver ojalá no sea nada no 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 por vos Pedrito eh dice Juan Fran Magallanes 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 le pasó por encima Colo Colo y le ganó la Supercopa Chile Nacional de Ecuador goleó al Cali no son ningunos pintados no obstante creo que tenemos con que pasar a la fase de grupos y la dirección técnica no mete las de caminar por eso es obligación estar en la fase de grupos no creo que no estoy diciendo nada diferente Juan un fracaso sonoro en lo deportivo donde no ocurre dice Calla Palacio nuestro equipo tiene que ser protagonista en todo lo que se refiera a fútbol total eh están hablando de la camiseta eh le responden a alguien Camilo creo que Mende ya tiene equipo gracias a Daniel Betancuro Ochoa eh eh Cindy Marcela Juan Camilo si tal cual yo ya tengo la foto Eduardo Franco nos felicita por el programa gracias parcero eh Giovanni del Castillo en la en la página oficial de a día ya están mostrando esa camiseta en prebenda desde el 31 de enero Camilo un datico si usted me lo permite hablando de Defensa Central eh ya el día de mañana seguramente vamos a escuchar otros invitados pero le adelanto que Jonathan Marulanda si mencionó porque lo ha hecho que él también ha jugado en ese puesto de Central si de Central entonces en algún momento como alternativa podría ser Jordi no, no lo estoy regañando y Jonathan usted fue a Medellín Tolima en el Atanasio cuando Tolima eliminó al Medellín en el primer semestre creo que sí pero no recuerdo bien y de que jugó Marulanda después de la expulsión de Central quien jugó por derecha de lateral en un movimiento táctico que hizo Torre de Johnson no, no me acuerdo Camilo el partido como se llama el volante que estaba en América chileno él ah Ureña Rodrigo el pelipintado muy buen jugador usted no se acuerda porque Marulanda jugó de Central ese partido entonces como alternativa y está como alternativa y está también los titulares los titulares van a ser Moreno y Cadavid y está Palacios Tehue el mismo Pelago Alfonso está mencionando usted a Marulanda dice el John David lo puede ocupar dice don John David Ateo tú eso de Gio está muy raro algo pasa ahí Albeiro de Jesús está muy claro la duda que tiene David son los puestos ocupados por Deiner o Monsalve Fabio y Giraldo Corredor me alegro mucho por Titi Rodríguez que prefirió jugar en el Medellín que ganase el botín de oro con otro equipo John Darío Tabordaria Juan Camilo la misma historia para los que piden a Giovanni Moreno un jugador que ya no da más y con tres velocidades lento, más lento y parado aquí algunos piden pero bueno eso es de Gostos es como el que bueno dice Mateo Graciano nos pregunta que si creemos que los laterales van a subir tanto al ataque como el semestre pasado con los nuevos extremos van a cumplir otra función es que así existan extremos y laterales tienen que convivir en la raya hay cosas en el fútbol que se llaman interiorizar el juego y hay otras que se llaman amplitud de la cancha en ambas son necesarios los cuatro hablo de lado y lado dos dos por un lado que son lateral y extremo y dos por el otro que son lateral y extremo además para hacer superioridad en ataque tienen que acompañarse para poder hacer esa superioridad también en ataque por la banda dice Alejandro Marín Medellín le hace falta un capo en la mitad un líder a ver quién es Daniel Torres Daniel Torres es un patrón Ricaurte Ricaurte Loaiza Ibargüen Ibargüen también en lo futbolístico lo que pasa es que hay que mirar a qué se refiere el hincha con capo el que es el capo el que es zapato ventiado será el arreglo en su mejor momento un metedor de miedo bueno yo no sé así es que locos por el lindice yo confío en palacios si cuántos capos y cuántos capos tuvo en el semestre anterior a verlos en el medio campo dice Luis Eduardo Pozo Ángel pueden jugar Loaiza Torres Ricaurte Ibargüen C3 Pons para mí es con esa deberíamos arrancar el próximo domingo pero bueno uno no es el técnico dice Eduardo Franco tenemos un equipo mejor que el semestre anterior Oscar Uribe o a la que los cambios de orientación se estén trabajando y estén mejorando que faltó mucho el semestre anterior los cambios de orientación son los cambios de frente para que de pronto lanzar el balón de un costado al otro esta pregunta ¿qué piensan que Ricaurte sea el capitán y no Cadaví? no, está bien tiene toda la capacidad ¿usted? eso no demerita a los demás tampoco Cadaví ¿usted? ¿qué piensa que Ricaurte sea el primer capitán y no Cadaví? a eso vamos lo que estaban diciendo de capos no porque el que llama Bravero el que llama el árbitro el líder Ricaurte como dice Marco aquí habla más una mujer de ropa dice Jonathan Felipe no señores Daniel Torres no le da para ser el líder en la mitad nos vamos nos encontramos mañana que la pasen bien mañana hay que trabajar mañana no es viernes los queremos mucho un abrazo para todos los que quieran seguir acá viene el escuadrón Verdo Lagán síguenos en nuestras redes sociales como al rojo vivo BIM